... Luche, luche que se escuche, eso es lo que realmente tenemos que seguir sosteniendo en cada una de las instancias en donde lamentablemente el gobierno nacional o el gobierno provincial nos obligan a decirles que estamos presentes. Nos convoca un reclamo por la violencia en la República Argentina. Nos convoca un reclamo en defensa de la educación pública. Nos convoca un reclamo en defensa de nuestros derechos. Nos convoca un reclamo puntual de decirle al gobierno nacional que el que no cumple las normas es él. Nos exige y reprime porque no cumplimos las normas. Y la ley de financiamiento educativo es ley del 2005. Y dice que la paritaria docente es un hecho. Lo ratifica la justicia y el que cumple la norma es el docente argentino. El que no cumple la norma es el docente argentino. Nosotros, cada uno desde el lugar que está ocupando, ya sea el de docente, el de mamá, el de papá, el de estudiante, el del ciudadano común, el del empleado, exige que el gobierno nacional comience a gobernar este país porque no pasa por ganar las elecciones y después cumplir lo que el Fondo Monetario Internacional le mandata. Necesitamos verdaderas políticas de Estado, pero para el Estado argentino y en función de lo que tiene la Argentina, que es un país rico y poderoso hacia adentro, que no nos han permitido demostrarlo porque realmente este neoliberalismo se ha apoderado de lo que alguna vez la Argentina salió. No, estamos volviendo a épocas nefastas, épocas donde la represión no dejaba que la palabra circulara en las calles del país. La represión la estamos viviendo en este momento y la vivieron los compañeros y compañeras en el Congreso. Simplemente una escuela itinerante para demostrar al país que la educación es la base de los pueblos libres. Solamente eso, solamente ese reclamo y convalidó con el golpe, convalidó con el gas y convalidó con la fuerza de la policía y la gendarmería. Ese es el gobierno del presidente Macri. Un gobierno que se cree que porque obtuvo el 51% de los votos la tiene tan segura que no lo crea. Porque acá estamos, todos para demostrar que unidos y organizados, todos los sindicatos le vamos a hacer frente a estas políticas neoliberales que no queremos volver a vivir. Y estamos acá y Río Negro no es ajeno a esta circunstancia en donde la policía hace abuso de autoridad en connivencia con el gobierno, porque lo que vivió nuestra compañera Laura Contreras, que es la secretaria de Derechos Humanos de la seccional Cipolletti, no fue un acto menor, es un acto de persecución, de persecución a una compañera que lo único que hace es generar desde el conjunto la participación de todos y todas. Esto no lo podemos dejar pasar, ninguna vez de ningún sector, esto es represión en la provincia de Río Negro, algo que tampoco podemos permitir. Y estamos, más allá de toda la represión vivida, con un gran dolor en el corazón, porque Micaela es parte de cada uno de nosotras y nosotros. Micaela ha sido brutalmente asesinada y hemos escuchado algunos medios que lo toman prácticamente como un hecho casual. Nosotros vamos a seguir resistiendo, cada uno desde el lugar, desde las aulas, desde las escuelas, desde el trabajo privado, desde cada una de las oficinas, desde el mercado, desde la calle, diciendo al gobierno que no queremos más represión, que la Argentina es un Estado de Derecho y como tal exige el cumplimiento de las leyes. Entonces, si la historia describen los que hacen, esta es la historia que queremos que se cuente. Compañeras, compañeros, luche, luche que se escuche.